Le pregunto, Nicole Neumann, la correcta es... Copito de nieve, la D. ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Un millón de pesos! ¡Felicitaciones! ¡En esta tarde! ¡Bravo! Marcelo Paz, 55 años, chofer de aplicaciones de Lanús. Su mujer se llama Gabriela, tiene su hijo de 31 años. ¡Qué bien! Y el millón nos contaba para comprar un auto y no alquilar más, el auto a la consuegra. Señoras, señores, Marcelo es el ganador. ¡Bravo! No lo puedo creer. Yo venía pensando, solamente no quedarme en el último. Del séptimo para arriba estaba hecho. Y para vivir una experiencia nueva y bueno, la verdad que lo necesito muchísimo. Marcelo, lo ganaste. El millón de pesos lo tenés porque te lo merecés, porque lo ganaste. El aplauso de nuevo para él, créelo. Excelente. Créelo. No lo tenés que pensar, lo tenés que creer porque lo hiciste. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hola, mi amor, feliz, 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 te lo merecés todo lo que soñaste de hace tiempo. Por suerte se nos da. Sabés que te amo mucho. Suerte, suerte y vamos por el segundo. Te amo. Bienvenidos a los ocho escalones del millón. Marcelo, Marcelo, qué día. Volvió Marcelo esta noche. El chofer de Aplicas y lloró, y lloró de haber seguido llorando a la tarde. Ahí estaba, suben también al escalón número ocho, Nicolás Gabriel.